Un hombre originario del municipio de Gómez Palacio que estaba trabajando a bordo de una máquina excavadora en una obra del proyecto Agua Saludable para la Laguna, murió ahogado luego de que dicho vehículo terminó sumergido en una laguna. El oxiso es el señor José Manuel Llamas López, de 31 años de edad, quien en vida tenía su domicilio en el ejido San José del Viñedo, del municipio de Gómez Palacio, pero cuya defunción ocurrió en las inmediaciones de la colonia César Guillermo Meraz, del municipio de Lerdo. Según los testimonios y las evidencias encontradas por las autoridades, la máquina excavadora de la marca Hyundai, modelo 2010, se encontraba muy cerca de la orilla y esta colapsó, lo que provocó que la máquina terminara sumergida en el agua. Por desgracia, la cabina quedó inundada y no fue posible su extracción antes de que se ahogara y cuando llegaron las autoridades ya había perdido los signos vitales. Del caso, tomaron conocimiento tanto la Fiscalía General del Estado como las autoridades en materia laboral. Con imágenes de Hugo Castañeda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.